400.000 kilos de ayuda humanitaria llegará a Ucrania desde Madrid, puesto que España está unida al corredor solidario que se ha puesto en marcha desde Alemania. Desde el Hospital Zendal se está gestionando la ayuda que viene desde todos los rincones de Madrid. Llevamos casi 400 toneladas enviadas, en más de 55 envíos a través de camiones de tráiler de grandes dimensiones que han ido a las fronteras de Polonia. Ahora estamos trabajando en una zona fronteriza con Rumanía, dado que en Polonia los hub están ciertamente colapsados por la ayuda que va llegando a Europa y estamos consiguiendo introducir, sobre todo en la zona de Odessa, en la costa del Mar Negro, bastante mercancía que hace falta. De hecho, desde Renfe se está gestionando la coordinación y la salida del primer tren con esas 400 toneladas de ayuda, con alimentos, medicinas, ropa y productos de primera necesidad. Este primer tren sale con 21 contenedores que tienen capacidad para transportar 400.000 kilos de ayuda humanitaria y en un solo viaje conseguimos vaciar todos los donativos que hay en el Hospital Zendal. Recordamos que más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, de la que hoy se cumple un mes.